Bueno, lo primero de todo, gracias a todos porque creo que Barcelona me ha recibido muy, muy, muy bien, con los brazos muy abiertos. O sea que lo primero agradeceros que un sábado por la mañana estéis aquí y tengáis esa curiosidad de querer invertir tiempo en algo que es bastante, bastante desconocido, por lo menos aquí en España. Me presento, para los que no me conocéis y para los que ya me conocéis, que conozcáis un poquito más de mi historia, soy Beatriz Vidal y soy especialista en movilidad funcional. Me dedico al mundo del entrenamiento personal, pero desde un enfoque donde realmente miro y me preocupa mucho cuál es el movimiento humano y qué podemos hacer para todos estos años de evolución que ha habido, cómo podemos hacer para que todos esos dolores que tenemos y ese día a día no sea tan perjudicial para nuestra salud. Y lo que siempre digo, lo que llevamos haciendo mal durante 20, 30 o la edad que tenga cada uno, no podemos pretender arreglarlo en una semana, un año o dos años, sino que todo tiene su tiempo. Pero sí que creo que es importante que cada uno conozca su cuerpo porque solamente tenemos uno. Especializada en movilidad funcional, llevo con esto cuatro años y en el último año me he dedicado a viajar a Estados Unidos y por Europa para invertir al final en conocer qué es lo que había detrás de todo esto y tener mentores que llevan en este campo más de 20 años. Y bueno, pues el objetivo de la sesión de hoy, chicos, es que realmente conozcáis cuál es el verdadero trabajo de la movilidad, cómo podemos hacer para mejorar esos rangos de movimiento, prevenir lesiones y esto. ¿Sabéis inglés, no? Feel the cramps es que vais a sentir, se decía Navel antes, ¿no? Vais a sentir muchos calambres. Es una sesión muy intensa donde hay un trabajo de fuerza, donde la flexibilidad es un prerequisito, es decir, la flexibilidad pasiva que tenemos, la vamos a convertir en activa porque una flexibilidad pasiva no sirve para absolutamente nada si no tenemos la capacidad para generar una fuerza, ¿vale? Y cuyo principal objetivo es aumentar esos rangos de movimiento para que la articulación vuelva a tener todo su recorrido. Bien, y luego cuando entrenemos, en este caso cuando hagamos crossfit, nuestra articulación llegue a su máximo rango y además cuando yo le meta una carga tenga la capacidad de soportarla, ¿vale? No voy a ser muy técnica porque lo importante es la sesión en sí, ¿vale? Que os llevéis ese 1%, porque lo que vais a ver va a ser un 1% de lo que es este verdadero trabajo y lo que eso conlleva, ¿no? Pero que por lo menos os llevéis ese trabajo, ¿vale? Y que las herramientas que os llevéis hoy pues lo podáis empezar a incorporar en vuestro día a día. La primera parte, seguramente habréis escuchado hablar de los cars o los, yo lo, si lo traduzco al español son los rack, son las rotaciones articulares controladas y esto tiene que ser vuestro día a día. O sea, mientras tomáis el café, mientras desayunáis o queráis, tenéis que hacer las rotaciones articulares controladas, ¿vale? Chicos, los que estáis por ahí, si queréis, poneros para acá para que podáis verlo. Las rotaciones articulares controladas es lo que nos va a permitir en nuestro día a día que nuestra articulación mantenga esos rangos de movimiento y mantener a la articulación lo más sana posible, ¿vale? Y al mismo tiempo nos sirve para valorar cómo está mi cuerpo, sirve como una especie de check-in, saber cómo están nuestras articulaciones y en qué tengo que hacer hincapié, ¿vale? O sea, algo que creo que es importante y que yo he aprendido en mis años trabajando, que tampoco son muchos, ¿eh?, pero sí he tenido la posibilidad de ver a muchas personas, es que aunque yo tenga programado algo, si mi hombro no funciona y yo ese día tengo que hacer press de hombro, pues es que igual ese día tengo que cambiar y no puedo hacer press de hombro, ¿vale? Es súper importante que vosotros también tengáis esa capacidad de autoconocimiento. Y es mi objetivo, yo no quiero que las personas al final estén conmigo mucho tiempo, sino quiero saber qué es lo que te pasa y proporcionarte las herramientas para que tú en tu casa lo puedas hacer, ¿vale? Y es el objetivo también de hoy, que os vayáis con esa idea. Rotaciones articulares controladas, vuestro café, vuestro té de cada día, lo que sea, lo que sea, pero las tenéis que hacer, ¿vale? Que os sirva de valoración y para mantener esos rangos. Y luego ya vamos a pasar a una sesión completa de movilidad, que va a durar en torno a una hora más o menos, que ahí es donde viene el trabajo intenso. Para que os hagáis una idea, hay como diferentes niveles de trabajo de movilidad. Hoy vamos a estar en el nivel 2, nivel 3, ¿vale? Que es de las más intensas. ¿Sí? Vais a estar muy incómodos. Voy a escuchar resoplidos. Mi madre está en Madrid, o sea, que no pasa nada tampoco. Y mi madre y mi padre, vamos, los dos da igual, en lo que queráis. Y vais a ver realmente los jodidos que estáis, con perdón, ¿vale? Yo la primera, yo todavía tengo mucho trabajo que hacer, pero os vais a dar cuenta de cómo estáis. Y la movilidad nos pone en nuestro sitio. Y yo sé que somos muy ambiciosos y quiero levantar peso, y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro. Pero tenéis un cuerpo solo, ¿vale? Y que cada uno decía lo que quiere hacer con él. Pero yo sí que me siento muy responsable de transmitiros la importancia que tiene. ¿Vale? Pues chicos, vamos a empezar. ¿Os parece? ¿Dudas, cosas que queráis preguntar antes de tiempo? ¿Antes de tiempo o antes de nada? ¿Nada? ¿Tenéis ganas? ¿Sí? Vale, pues chicos, nos levantamos. Vamos a empezar con las rotaciones. Cuando lo hago por primera vez, me va a llevar en torno a media hora. Dani, ¿dónde estás? Vente para acá. Las rotaciones, ahora mismo, como lo vamos a explicar, es la primera vez que lo hacemos. Me va a llevar en torno a 30 minutos. Súper importante para la sesión de ahora, que cada uno esté con su propio cuerpo. O sea, ni miréis al de al lado. O sea, te da igual cómo se mueva, porque el de al lado no va a tener la capacidad de mover tu hombro. O de mover tu cadera. O de mover tu dedo del pie. ¿Vale? Lo que sea. ¿Sí? Entonces, distribuiros por el espacio. Vamos haciendo diferentes filas que cada uno tenga su espacio, que nadie le moleste. Dejaros más o menos un brazo entre... O los dos, a ambos lados. Tengo a Dani de ejemplo, ¿vale? Dani está haciendo conmigo el programa online. Y para mí es más cómodo el que él esté ejecutando mientras yo os voy explicando dónde no quiero que sean las diferentes compensaciones. ¿Vale? Vale, pues vamos a empezar con las rotaciones. Vamos a pasar por cada una de las articulaciones. Antes de eso, necesito que entendáis que nosotros no podemos mandar a nuestro cuerpo que directamente se active en un 100%. ¿Vale? Entonces, necesito que las fuerzas, cuando yo os diga, y poquito a poco, una fuerza progresiva que vamos de 20 a 100, os voy a explicar ahora en qué consiste. ¿Vale? Es poquito a poco le estamos dando la información a nuestro cuerpo para que toda la musculatura se vaya activando. Y yo pueda realizar los movimientos de una manera controlada y mi sistema nervioso, que se le ha encargado de dar la información para que se ejecuten los movimientos, vaya confiando en nosotros. ¿Vale? De eso se trata. Hablar a vuestro cuerpo. O sea, suena así como muy místico, ¿no? Pero continuamente nos estamos comunicando con nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, para eso, vais a colocar las manos juntas. Vamos a empezar irradiando, ¿vale? Irradiando fuerza es irradiar esa tensión, ir poquito a poco activando nuestro cuerpo. Ahora mismo solamente quiero que hagáis fuerza con vuestras manos, que las apretéis, solo vuestras manos. Ahí estamos en un 10%. Ahora, esa tensión yo se la voy transmitiendo a mi antebrazo. Entonces, mi antebrazo se empieza a activar. Del antebrazo paso al brazo. Y transmite esa fuerza a la parte alta de la espalda, pectoral, parte baja de la espalda, abdomen. Ahí estamos en torno a un 50% de nuestra tensión. Y quedaros con esos porcentajes, porque los voy a utilizar durante la sesión. Ahora activamos el glúteo. 60, pasa las piernas, cuáricep, 70, 80, 90. Y llega al 100% de tu esfuerzo máximo. Respirad, por favor. Respiramos, cogemos aire por la nariz, soltamos por la boca. Cojo aire por la nariz, suelto por la boca. Mantenedme ese 100% durante 5, 4, 3, 2, 1. Poquito a poco vamos quitando esa tensión. Y relajamos. ¿Algún ha temblado? ¿Sí? Vale, pues esas sensaciones que acabáis de tener, las vamos a tener hoy. ¿Vale? Ese, Dios, estoy temblando, estoy temblando, es normal. Lo que sí que es importante, todavía no me ha pasado y espero que no me pase, es, por favor, respirar. ¿Vale? No quiero que ninguno se quede en el intento. ¿Vale? Ustedes, por favor, trabajamos en apnea lo menos posible. ¿Bien? Pues chicos, empezamos con las rotaciones, empezamos por la zona cervical y para ello colocamos los pies a la anchura de las caderas. Las manos van a estar bien pegadas a ambos lados de mis piernas. Intentamos colocar el centro de gravedad en nuestros talones. Y tenemos aproximadamente un 30%, ¿vale? Activado. Esto que me va a permitir aislar al máximo cada articulación y que la musculatura cercana esté activa. Dani, me pillas un poco alto. Vale. Desde esta posición, chicos, las manos siempre van a estar pegadas. Activamos abdomen, activamos el glúteo, activamos las piernas. Y desde aquí llevamos la barbilla hacia el esternón. Giramos lentamente hacia el lado derecho hasta que me miro el hombro. Desde ahí, inclino lateral hacia atrás y voy haciendo una especie de círculo con la barbilla, rotando hacia el lado izquierdo. Bajo y sigo el movimiento. ¿Vale? Y arriba. ¿Me miráis un momento, chicos? Importante, ¿vale? Irán saliendo cosas. O sea, quiero que aparte de ser una sesión práctica, el transmitiros el porqué de las cosas que hacemos, ¿vale? Y cosas que voy viendo. Cuando yo roto, ¿vale? Roto hacia la derecha. Es para mirarme el hombro, ¿vale? Yo no flexiono la cervical y desde aquí voy arriba. ¿Vale? Siempre ejecutando a la máxima amplitud de movimiento. ¿Vale? ¿Alguno ha sentido molestia cuando cierro en un ángulo cerrado? ¿Sentís molestia alguno? Vale, bandera roja. ¿Vale? Si eso ocurre, lo que hago es volver a mi posición inicial y disminuir el rango donde no tenga dolor. ¿Vale? Es importante. ¿Entrenar con dolor es bueno? No, no. ¿Vale? Si la rotación es mucho más. Ahí hay una señal de alarma. ¿Vale? Ahora, si yo siento en este ángulo abierto estiramiento o que molestia, lo que sea, eso es normal. ¿Vale? Y se está elongando el músculo y es normal. ¿Vale? ¿Sí? Pues Dani, volvemos de nuevo. Chicos, ahora sí, empezamos ya con la rotación cervical. Barbilla hacia el esternón. Flexión. Roto lentamente hacia el lado derecho. Mantengo la tensión en el cuerpo. Inclino lateral hacia atrás y voy rotando. Seguid el movimiento manteniendo siempre, siempre la misma velocidad. Velocidad de un caracol, que eso es súper despacio. Sigo rotando. Sigo rotando. Otra vez, chicos. Continuamos el movimiento. Continúo el movimiento. Y en cada rotación tengo que intentar ampliar más, sin compensar con ninguna parte de mi cuerpo. Los hombros están bien abajo. Y no hagáis por hacer, sino tengo que ir viendo qué estoy sintiendo en cada momento de inclinación, rotación, flexión o extensión. Sigo rotando hacia el mismo sentido. Termino la rotación. Miro al frente. Y vamos hacia el lado contrario. Cojo aire por la nariz, suelto por la boca, barbilla hacia el esternón. Y desde ahí, roto hacia el lado izquierdo, inclino lateral, extiendo atrás. Y cuando extiendo atrás tengo que notar toda la parte anterior del cuello. Hombros abajo, chicos. Sigo rotando. Sigo rotando, sigo rotando. Más lento. Vale, ahora flexiona y ahora rota. Mírate el hombro. Ahí. Y ahora inclina lateral. Extiendo atrás, rotando toda la parte anterior del cuello. Y sigue rotando. Ahí estamos. Sigo rotando, chicos, una vez más. Y ojo con la rotación del cuerpo. Tensión. Vamos con la parte de rotación torácica, chicos. Para eso nos vamos a colocar las manos a la altura del pecho. Es importante que ahora para la rotación torácica dejemos la cadera bien bloqueada. Ahora os tenéis que imaginar que de aquí para abajo, un poquito por encima del ombligo hacia abajo, tenéis un bloque. No se puede mover en absoluto. Si tenemos que activar un poquito más el glúteo para evitar que la cadera se la dé, lo hacéis. ¿Vale? Entonces, para... Ponte de frente, por favor. Para ahí. Gírate, gírate. Ahí. Vale. Para la rotación torácica. Primero lo ejecuta Dani porque creo que es una de las más complejas. ¿Vale? Y luego ya lo hacéis. Entonces, desde aquí vamos a flexionar toda la parte torácica bursal. Te echas hacia adelante. Flexionas, Dani. Eso es. Flexionas, flexionas, flexionas. Sin que los hombros se vayan hacia adelante. Porque ¿qué os va a pasar? Quédate ahí. ¿Qué os va a pasar? Que no vais a tener movilidad. Entonces, ¿quién va a compensar? Los hombros. ¿Vale? Entonces, desde aquí lo que vamos a hacer va a ser rotar hacia el lado derecho. Todo lo que pueda. Todo, todo, todo. Veis que la cadera se queda completamente fija. Y una vez aquí lo que hacemos es inclinar lateral. Y voy yendo hacia atrás. Extiendo. Movimiento de extensión que es súper importante para el clima. CrossFit y no se trabaja. Súper importante. Voy extendiendo atrás. Sin compensar con la zona lumbar. Dani lo está haciendo un poquito. ¿Vale? Y desde ahí deshago el movimiento. Sigue girando. Inclinas. Y vuelvo a mi posición inicial. Flexionando para volver por donde he venido. Y aquí necesito que os incorporeis. Para de nuevo ejecutar esa flexión del tronco. Rotación, inclinación. ¿Sí? Vais todos a mi voz porque creo que va a ser más fácil. Nos colocamos chicos. Ya estarán. Colócate mirando para allá si quieres. ¿Vale? Nos colocamos. Cojo aire. Y radio tensión en glúteo, piernas, abdomen. Y desde ahí chicos. Flexiono. Cerramos un poquito el abdomen. Y desde ahí rotamos hacia el lado derecho todo lo que podáis. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Inclino lateral. Inclino, inclino, inclino. Y desde ahí voy yendo hacia atrás. Atrás, atrás. Manteniendo la cervical neutra. No se involucra en ningún momento. Y desde ahí voy hacia el lado contrario. Sigo y deshago el movimiento. De nuevo chicos. Cojo aire. Suelto. Flexiono. Aguantadme ahí. Y seas consciente si realmente el movimiento está saliendo de esa parte torácica. O si realmente es porque estoy llevando los hombros hacia adelante. ¿Vale? Rotamos todo lo que podamos hacia el lado derecho. Todo lo que puedas. Y aguántame esa rotación. Aguántala. La barbilla siempre tiene que estar en la intersección con mis muñecas. No se mueve en absoluto el cuello. Y desde ahí inclino lateral. Inclino lateral. Y voy yendo hacia atrás. Extiendo, extiendo, extiendo. Sigo el movimiento. Para volver a la posición inicial. De nuevo cojo aire. Suelto. Y de nuevo flexiono. Giro de nuevo hacia el lado derecho. Roto todo lo que pueda. Son milímetros lo que tenemos que ganar en cada rotación. Inclino lateral. Y voy yendo hacia atrás. Ojo que el movimiento no salga de la zona lumbar. No exageréis el movimiento. Eso es. Activo bien glúteo, abdomen, piernas. Y vuelvo a la posición inicial. Voy hacia el lado izquierdo, chicos. Flexiono de nuevo. Giro hacia el lado izquierdo. Todo lo que pueda. Sin que la cadera se mueva. Inclino lateral. Y voy extendiendo atrás. Activo bien glúteo. Que la lumbar no tenga ningún tipo de arqueo. Y voy deshaciendo el movimiento. Veo tronquitos. Sigo. Me incorporo. Y de nuevo, chicos. Seguimos con el movimiento. Dos repeticiones más. Vale. Vamos con la parte de hombro. Y luego vamos con la zona de las escápulas. ¿Vale? Para el hombro. Empezamos con el lado derecho. El brazo izquierdo va a estar en forma de puño. ¿Vale? Y el brazo derecho va a estar con los deditos bien pegados. ¿Sí? Lo que os tiene que quedar claro en la rotación de hombro es que la punta de los dedos, la muñeca, el codo y el hombro tienen que estar siempre alineados. Y el codo siempre tiene que estar extendido. ¿Vale? Desde aquí pasamos por todos los movimientos que tiene el hombro. Poquito a poco, primero irradiamos tensión, activamos bien el abdomen, glúteo. Y poquito a poco voy subiendo. Voy subiendo, que aquí estamos haciendo la flexión del hombro. Subo, subo, subo. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Digo hasta ahí porque en el momento... Ponte de lateral, mirando para allá. Digo hasta aquí porque en el momento en el que él intenta subir más, que esto nos pasa cuando hacemos siempre trabajos por encima del hombro overhead, lo que hacemos es compensar con la zona lumbar. En el momento en el que eso suceda, bajo un poquito. Más, más, más. Y me quedo ahí. ¿Vale? Porque además en el caso de Dani, también está compensando con toda la zona del trapecio. ¿Vale? Vamos a posición de flexión y desde ahí empezamos a hacer rotación interna del hombro. ¿Vale? La palma de la mano se va hacia afuera. Voy rotando. Voy rotando, voy rotando, voy rotando, voy rotando. Hasta aquí llego a la extensión del hombro. ¿Vale? Ahí. ¿Veis que él compensa para hacer la extensión que hace? Una flexión de muñeca. O sea, estas son pequeñas cosas que en nuestro día a día no nos damos cuenta, ¿vale? Pero ahí es un clic de que algo no está funcionando bien. ¿Vale? Bien, Dani. Y desde aquí termina el movimiento hasta que llego a la altura de la cadera. Una vez estoy aquí, deshago el movimiento, ¿vale? Voy a extensión del hombro. Igual, manteniendo. No intentéis exagerar el movimiento, que cada uno sea lo más fiel a sí mismo. ¿Vale? Y desde aquí hago la rotación externa del hombro. Voy subiendo. Hasta que vuelvo a esa posición de flexión por encima de la cabeza. Y vuelvo a la posición inicial. ¿Vale? Son muchas pequeñas cosas. Lo sé. ¿Vale? Ahora es el momento de que seáis un desastre con vuestro cuerpo y ya iremos mejorando. ¿Bien? Chicos, nos colocamos. Cojo aire. Suelto y radiamos tensión. Brazo izquierdo en forma de puño. Y desde ahí, poquito a poco, voy subiendo. Voy subiendo. Voy subiendo. Voy subiendo. Y quedaros, ¿vale? Congelaros. En donde estéis, en la flexión del hombro. Que la cabeza no intente pegarse a mi brazo. Ojo con los arqueos en la zona lumbar. ¿Vale? Si notáis que estás aquí y notáis tensión en la zona baja. Bajo. ¿Vale? Entonces, una vez aquí, vamos a rotación interna. Rotación interna, rotación interna. Y voy yendo hacia atrás, manteniendo el codo completamente extendido. Extiendo y voy hacia abajo, aumentando un poquito más esa rotación interna. Algunos parecís la niña del exorcista. Vale, y desde aquí vamos hacia atrás. Voy rotando. Roto. Eso es. Y vuelvo. A la posición. Inicia. Cojo aire. Suelto. Subo. Aguantamos ahí. Un poquito más que antes, pero sin compensar. Y desde ahí voy rotando. Roto, roto, roto al mismo tiempo que voy yendo hacia atrás. Vuelvo. Y deshacemos. Voy hacia atrás. Roto. No, no activo ese interna. Sigue. Un poquito menos. Ahí. Bien. Una vez más, chicos, cojo aire. Suelto. Y vamos allá. Para la zona de las escápulas vamos a colocar las manos bien pegaditas. Y os tenéis que imaginar que vuestro dedo corazón está siempre en línea con esa línea imaginaria. ¿Vale? Puede subir, puede bajar un poquito, pero que nunca se salga hacia los lados. Desde ahí vamos a subir los hombros, que es elevación escapular, escápulas, no trapecio. Voy a elevación, desde ahí voy a retracción, se juntan las escápulas para bajar, descienden y para venirse hacia adelante. Protracción. De nuevo, subiríamos, voy hacia atrás, hacia abajo y hacia adelante. ¿Vale? ¿Qué nos va a pasar a la mayoría? Yo me incluyo. ¿Vale? Que lo que vais a hacer va a ser activación de toda la musculatura en lugar de tener un buen control sobre las escápulas. ¿Vale? No hagáis movimientos exagerados, es decir, yo no quiero que hagáis esto. Por aquí no estamos haciendo nada. ¿Vale? Venga, pues nos colocamos chicos. Ponte ya mirando de frente o si quieres. Y radiamos tensión, activamos un poquito las piernas, activamos ese glúteo. Y desde ahí, elevación. Subo un poquito los hombros. Retracción. Depresión. Hacia abajo y hacia adelante. Protracción. De nuevo, hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo y hacia adelante. Otra vez. Arriba. Atrás. Abajo. Y hacia adelante. Cambiamos el sentido chicos. Vamos hacia abajo. Hacia atrás. Hacia arriba. Y hacia adelante. Sigo con el movimiento. Abajo. Atrás. Arriba. Hacia adelante. Una vez más. Vale. ¿Bien? Vale. Vamos con la articulación del codo y de la muñeca. Os veo súper tensos chicos. O sea, no os preocupéis si, de verdad, yo os estoy mirando a todos, pero os miro para poder corregiros. ¿Vale? Ya sé que estamos todos hechos una mierda, ¿vale? Pero que no estéis tensos, que cada uno está con su cuerpo. ¿Vale? Ni miréis lo que os he dicho. No miréis ni me miréis a mí. Que cada uno se concentre y simplemente suelo dar indicaciones a nivel verbal para que vayáis ejecutando. ¿Vale? Vamos con los codos. Vamos a empezar con las manos. En vuestro caso, mirando hacia esa pared. ¿Vale? En supinación. Y desde aquí vamos a flexionar los codos todo lo que pueda. Hay una activación del bíceps. Y desde aquí rotamos para que se vaya a pronación. Y desde aquí bajo. Otra vez. Roto. Palmas de las manos mirando hacia afuera. Flexiono. Roto. Y bajo. Otra vez. Hacia afuera. Flexiono. Roto. Y vuelvo abajo. Ahora mantenemos las palmas de las manos mirando hacia la pared de atrás. Y desde ahí flexiono intentando llevar los dedos índices un poquito cerca que se junten. Los codos siempre están pegados hacia mí. Siempre intentamos que estén lo más cerca del costado. Y desde ahí roto. Palmas de las manos me miran hacia mí. Y desde ahí extiendo. De nuevo rotamos. Flexiono. Bien. Roto. Y de nuevo abajo. Una vez más. Rotamos. Flexiono todo lo que pueda. Roto. Y abajo. Bien. Porque es importante el gesto de la articulación del codo. Si alguno ha tenido algún problema en este gesto, ¿vale? Nota que tiene alguna limitación. Y luego en el trabajo de pronación, ¿vale? Ahí tenemos que ver qué está pasando con la dominada. ¿Vale? ¿Sí? Vamos con las muñecas. En las muñecas lo voy a modificar. ¿Vale? Porque estoy viendo, veo mucho que el trabajo bilateral es súper complicado. Lo voy a hacer sencillo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el lado derecho. Y mi mano izquierda va a estar sujetando la muñeca para bloquear por completo el antebrazo. ¿Vale? Entonces, desde esta posición, lo que haríamos sería llevar el dedo meñique hacia adentro. Y desde aquí realizamos esa rotación que la van a dirigir los dedos de mis manos. ¿Vale? Voy hacia adentro, voy yendo hacia abajo, manteniendo la extensión completa de los dedos. Y la palma de la mano siempre está mirando arriba. Que cada uno se mire a su mano. Yo no, no os puedo poner mi mano. Y desde aquí voy hacia afuera para generar la flexión de la muñeca. Y vuelvo. Hacia adentro. Hacia abajo. Hacia afuera. Y desde aquí se viene a la flexión. Y vuelvo. Una vez más. Palma de la mano. Siempre, siempre está mirando hacia arriba. Bien, y ahora cambiamos el sentido. Voy hacia afuera, hacia abajo, hacia adentro y hacia arriba. Mantenemos siempre los dedos bien extendidos. Sigo. 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 Gracias por ver el video.